Fui, como podría ir a casa de un familiar aquí, fui allá, llegué, me recluí en la casa. Un día salimos a consumir alimentos, no a pachanguear, y es prácticamente absurdo que piensen que va a usar uno cubrebocas cuando consume alimentos. Luego de que se diera a conocer que el subsecretario Hugo López-Gatell había viajado a Oaxaca por fin de año sin el uso adecuado del cubrebocas, afirmó este martes 5 de enero durante el conferencia que no tenía nada que ocultar, pues visitó a familiares cercanos y siguieron medidas de protección. En las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional causaba interés donde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, al municipio de San Pedro Pochutla, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa. Tuvimos una reunión obviamente con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. Destacó que en México no se emprendió un esquema tan restrictivo, por lo que en Oaxaca estaban abiertos ciertos establecimientos. La intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Algunos países han optado por toque de queda, es decir, disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad. También mencionó que se encontraba en un restaurante, por lo que le sería imposible comer con cubrebocas. Hay un documento técnico que publicamos desde el año pasado que se llama lineamiento de seguridad sanitaria en espacios públicos cerrados e incluye el caso de los restaurantes en donde obviamente, hasta donde yo conozco, no se puede comer si uno tiene un cubrebocas. Además, explicó la razón de por qué se bajó el cubrebocas cuando iba en el avión viajando a Oaxaca. Por ejemplo, lo del cubrebocas en el avión. Efectivamente, cuando estaba hablando, por cierto, con el doctor López Redaura para darle instrucciones sobre el seguimiento de los preparativos de la vacunación, no me escuchaba y me tuve que bajar el cubrebocas. En el momento, era uno como este, por cierto. En el momento en que me lo bajo, pa, 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 las fotografías. Entonces, ya es querer sacar de contexto. Me toman la foto en el restaurante y dicen que no seguí las medidas de sana distancia. Pues es sacar de contexto. ¡Suscríbete!